La colección patrimonial de la biblioteca procede en su mayoría, como ya habrán ustedes en el libro, de los centros académicos que fueron el germen de la universidad, entre los que se encuentran el Real Colegio de Cirugía de la Armada, las escuelas normales de maestros y maestras, la Escuela Elemental de Comercio, la Escuela de Pilotos, la Escuela de Peritos Industriales y la Escuela de Cáutica. Después de esta selección, el trabajo ha consistido en describir cada obra desde el punto de vista bibliográfico, destacando las características materiales del ejemplar y seleccionando de cada uno de ellos las láminas de mayor interés artístico o ilustrativo. El producto resultante da una gama diversa en contenido bibliográfico que hemos pretendido sea un reflejo de las distintas colecciones patrimoniales que han ido enriqueciendo cada una de nuestras bibliotecas temáticas. Los títulos se han dispuesto ordenados por fecha de edición, como viene en la presentación del propio libro, iniciándose con el Compendio de los Fundamentos de la Verdadera Destreza y Filosofía de las Armas, de Francisco de E. Trinidad, editada en 1600. Bueno, finaliza esta colección con los cuentos de Andersen de 1950. Bueno, muchas gracias. Yo os voy a llamar la atención sobre el tema de la exposición, que aunque es pequeñita, encierra muchos tesoros, porque todo el mundo viene aquí, se sienta aquí y a que yo lo deja como de lado. El hecho de que nosotros podamos observar aquí estas obras originales tienen un valor enorme. Normalmente estas obras no están al alcance de nadie. Entonces, es un valor muy interesante que tenemos que tener. ¿Por qué son importantes estas exposiciones? Porque estas exposiciones las hacemos desde diferentes puntos de perspectiva del propio libro. Los libros, yo siempre le digo a los alumnos. Un libro es un mundo en el que podréis sacar miles de investigaciones. En este caso, hoy que estamos exponiendo aquí, el conocimiento a través de los grabados, que nos transmiten un aprendizaje, sabemos hoy muy valioso, rápido, porque una imagen nos penetra y no se nos olvida y somos capaces de transmitir, como podemos ver a través del libro ahí que ha comentado Charo de la técnica de los tintes de la seda, el que ve ese libro, no se le puede olvidar cómo se realiza todas las fases del tinte de estas telas. Entonces, es tan interesante y a la vez tan profundo que el aprendizaje a través de la imagen es una cosa que a lo largo de toda la historia ha sido, vamos, primordial. Y aquí lo podemos ver a través de estos libros. Sabemos que el soporte ideal para el grabado siempre ha sido el papel. Entonces, aquí también vais a poder ver desde los libros más antiguos, como ha dicho Charo, en el que podemos encontrar calcografía, algunas de ellas muy simples y básicas, como por ejemplo la del Acta Euditorum, que nos representa un extraterrestre, ya en el año 1600, a pasando por las calcografías, las litografías, los fotogravos de esos libros más modernos, hasta la fotografía de los libros ya del siglo XX, que también están expuestos aquí. Enhorabuena a la autora y a las autoras de esta obra. Creo que más allá de los muros de la universidad hay una clara asignatura pendiente de Cádiz y de Andalucía respecto a una parte de su historia, que fue precisamente la que recoge en alguno de los volúmenes de esta colección, que es la etapa de la ilustración. Me gusta mucho el juego semántico del sueño ilustrado, abarca la colección de la vida de la Universidad de Cádiz de libros, abarca un periodo mucho mayor que el que corresponde a la ilustración, propiamente dicha, pero creo que es una etapa fundamental. Tendríamos que recordar, ahora que acostumbramos tanto a mirarnos el ombligo de los territorios y a practicar un localismo que va más allá del castigismo y que incurre en un peligro cierto sobre el futuro, habrá que recordar que hubo un tiempo en que Cádiz miró al mar y que la desembocadura de esta ciudad no era el intramuro, sino era Cartagena de India, el Amazonas, Filipinas, el Caribe y todo eso lo pudimos abarcar, todo ese territorio imaginario y cierto a través de la ilustración, a través de grandes expediciones científicas que en gran medida pasaron por Cádiz, que alimentaron las bibliotecas de la época, no todo fue solo comercio con Indias, el monopolio de la carrera de Indias, hubo un trasiego de conocimientos científicos en el que Cádiz jugó un papel principalísimo, desde la medición del Ecuador hasta el hecho, anecdótico o no, de que Celestino Mutis, el gran explorador de Nueva Granada, naciera aquí y dirigieron las grandes expediciones científicas del 18 en la que, por cierto, tuvieron mucho que ver, y aquí se ha dicho lo mismo, en la historia de la humanidad, cuando no existía Youtube ni Youtuber, cuando no había cámaras de 4K, en donde había que contar una realidad incierta, se podía contar a través de las palabras, una noche en La Habana, Alejo Carpentier invitó a cenar a José Manuel Caballero Bonal y a Alfonso Grosso y le preguntaron a Carpentier que por qué era tan barroca su literatura, y Carpentier respondió que el imaginario lector del mundo era europeo, y que cuando George Simenon escribía en sus novelas de Megret, Llueve sobre París, todo el mundo evocaba la lluvia cayendo sobre Notre-Dame, sobre Ersena, pero cómo describir, decía Carpentier, una realidad tan diferente y tan desconocida como la americana, desde Alaska a la Tierra del Fuego, sin describir cada cordillera, cada mundo, cada etnia, y que para eso había que recurrir al barroquismo, que el barroquismo en ese caso no era un capricho, sino una herramienta necesaria. Las imágenes que acompañaron las expediciones de la ilustración, los dibujantes, los grabadores, más allá del gusto viajero de muchos otros grabadores que visitaron territorios exóticos como el nuestro, para en el siglo XIX sobre todo, pero también en el XVIII, contar a través de las imágenes como era Andalucía, como era aquella tierra casi medieval, esos dibujantes y esos grabadores estuvieron a la otra orilla del mar describiendo una realidad en la flora, en la botánica igualmente desconocida, en la geografía, en la geología igualmente desconocida, y ese legado afortunadamente lo tenemos aquí. Lo tenemos en Cádiz, en esta colección, cuya exposición actual es casi la punta del iceberg, del fondo documental de esta universidad, que afortunadamente se conserva, y lo tenemos aquí quizás porque Cádiz tuvo espíritu universitario desde mucho antes que existiera la universidad. El Real Colegio de Cirugía, muy vinculado a la Armada, sustituyó finalmente al oficio del cirujano que afrontaban los barberos durante buena parte de la historia de nuestra tierra, de nuestro país. Aquella cirugía que tanto le sirvió a Albarnuña y Cabeza de Vaca para lograr ser hechicero de una tribu india de los Karangawa, en el sur de Florida, en el siglo XVII, iba a servir también para formar a muchos científicos que fueron más allá del ejercicio de la cirugía y que aunaron algo que tampoco está de moda últimamente, la ciencia con el humanismo, o la ciencia con las letras en un hijo común al que llamamos humanismo y que parece que se está perdiendo. Hay un gran desinterés por parte de los especialistas en letras sobre lo que ocurre en la ciencia y hay un gran desinterés por parte de los especialistas en la ciencia sobre lo que ocurre en las letras. Esto no ocurrió siempre y creo que en esta exposición y en los fondos se demuestra vivamente. Iba parejo el conocimiento científico y la forma de contarlo, la forma de expresarlo y sobre todo la curiosidad. La curiosidad científica se parece mucho a la curiosidad literaria. Contaron unos y otros con unos formidables ilustradores, con una gente que puso su técnica al servicio, mercantil por supuesto, de una causa científica y que, aquí ya se ha dicho por parte de Ana, a veces recibieron el triste pago que hoy reciben, por cierto, muchos fotógrafos o cámaras cuyo nombre pasa mejor vida sin que sepamos nunca quién firmó o quién capturó aquella imagen que quizás recordemos durante toda la vida. Muchos de estos artistas son desconocidos en la obligación, no solo de la universidad, sino de todos aquellos que, más allá de la ciencia y de las letras, amamos el humanismo, estará desvelar su identidad y rendirle al menos justicia postuma. Aquí, ahora, ya se empieza a hacer con un libro formidable y con una exposición que espero que visiten mucho Caritas. Gracias. 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 Gracias.